Hola, ¿cómo están? Soy Bernardo Borgiat y quiero invitar a todos a que me acompañen en Todo Sobre el Asado. La verdad que este va a ser un curso muy, muy completo. Vamos a estar cocinando cosas muy entretenidas, muy ricas. Vamos a ver todo, desde cómo prender el fuego, las distintas formas, las distintas leñas que hay, distintos carbones, las parrillas que hay, muchísima variedad, los condimentos, las sales, los cuchillos, tablas, todos los elementos que necesitamos para hacer un asado perfecto y, por supuesto, las carnes, cómo elegir las carnes, las preparaciones, preparaciones clásicas, preparaciones un poquito más gourmet. Gracias a Dios tuve la fortuna de poder recorrer casi todo Chile, donde en cada lugar he traído algún detalle, alguna forma de preparaciones en torno al fuego. Soy Bernardo Borgiat y si quieres ser un asador pro, te invito a mi curso Todo Sobre el Asado, aquí en Top Class.